Hay un hombre sin vergüenza, hay un hombre que no teme a Dios y pues de alguna manera Dios contesta las oraciones, le da estabilidad a la esposa, a los hijos pequeños o viceversa, ¿verdad? Hay padres cristianos y tienen un hijo bien mundano, andan a los pasos y todo, pero Dios contesta y escucha esas oraciones de esas bellas madres, escucha las oraciones de nosotros los bellos padres, porque madres hay muchas, padres solo es uno hermano. Entonces vemos acá que Dios responde un milagro, hace un milagro en la vida del Reino del Norte y no es por su rey, el noveno rey llamado Joram, el Reino del Norte tuvo, pero no sé si recuerdo, si fueron 16 reyes y todos morían de manera trágica porque esa era una jauría de lobos ahí, la ley del más fuerte, en cambio el Reino del Sur fue un poco más estable y fue la línea davídica la que se mantuvo, en cambio estos pues siempre adulterando, adulterando ese reinado. Capítulo 13 entonces versículos del 9 al 14 leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Salieron pues el Rey de Israel, el Rey de Judá y el Rey de Edom y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el Rey de Israel dijo, ¿a qué ha llamado Jehová estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos, Rey de Israel, respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Zafat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este entregará, este tendrá palabra de Jehová y descendieron a él el Rey de Israel, hijo Zafat y el Rey de Edom. Estos tres reyes. Ahora quiero que entienda esto, no es casualidad que Eliseo andaba por ahí cerca. Amén. No sé si usted ya se ha topado, que anda por un lado vagando y se encuentra un hermano en Cristo. Y dice, quizás anda chupando también este aquí, va. Bueno, ok. ¿Se acuerdan, para que nos vimos el domingo? Amén. Con el hermano y su novio, lo vimos ahí, vea. Digo yo, menos mal no andaba haciendo cosas malas. Yo, vea. Ahí nos vimos. Entonces, mire, dice ahí en el 12. Y Josafat dijo, y se tendrá palabra, 13. Entonces Eliseo dijo al Rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el Rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. ¿Qué manera de responder este Rey? 14. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, Rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos las gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Te pedimos que en esta lectura, Señor, tú ya hayas estremecido nuestro corazón y poder contemplar, Señor, un mal líder, un mal Rey, por su comportamiento altivo, arrogante, Señor, por sus malas decisiones, un profeta, Señor, que siempre les mandaste para que sean una talaya, un medio para entender que tú los estabas llamando al arrepentimiento. Y un milagro, Señor, más por misericordia que por un mal líder. Así muchas veces pasa en cada uno de nosotros, donde siempre habrá alguien detrás orando y pidiendo y clamando en medio de nuestras malas decisiones. Ojalá que aproveches la misericordia de Dios y no creas que te has librado porque tú le llamas suerte, sino que realmente entiendas que la misericordia de Dios está con ese ser que te ama y que tal vez se está clamando y pidiendo por un milagro para tu vida. Señor, háblenos al corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, por favor, iglesia. Hermanos, con este mensaje vamos a aprender que el amor y la misericordia de Dios es más para su pueblo que para un líder arrogante y envanecido. Hay dos cosas que yo veo ahí, bueno, varias, ¿verdad? Uno es el amor de Dios para su pueblo, su misericordia. Son dos cosas que siempre va a tener para cada uno de nosotros. Amor y misericordia. Pero, por favor, deje de vivir una vida necia. Amén. Dios lo va a sacar de la cárcel, pero si usted no aprende ahí, ya lo va a volver a meter. ¿Sí me entiende? Porque ese es el necio, el que no aprende. ¿Cuántos hemos estado presos más de alguna vez? Sí, yo tres días estuve preso, hermano, y yo entendí. Esas fueron mis palabras cuando yo puse un pie. Cuando me fue a sacar mi mamá, dije yo, el que no entiende estando preso, a saber qué es, hermano. A saber qué tipo de animal es, porque la verdad no sé. Sí, yo digo, pues, porque hay cosas que son bien difíciles. Por eso, esto de encerrar a alguien es como, tiene su objetivo. Y saben que lo más glorioso, lo más bendecido que tenemos nosotros es la libertad. Sí, entonces lo privan a usted para que se corrija. Por eso se llaman correccionales. Cuando usted se casa, usted se corrige. O lo corrige la señora, pues. Pero la misericordia de Dios, vea, porque Dios obra en el pueblo, realmente no puede el rey. Ya vamos a ver todas las malas decisiones. Por eso digo yo, la misericordia. Y vemos ahí un rey, hermanos, arrogante y envanecido. Primero, porque cómo se dirige a Dios. A mí no me gustó eso. Ah, que va a crecer el Señor, mira dónde nos ha mandado a que nos muramos. Y hay cosas que Dios no las ha permitido, usted las ha buscado. Hay cosas que uno dice, ¿cómo me tiene Dios? Y le dice Dios, ¿cómo te tengo yo? Si vos elegiste casarte con ese gorila. En el ejemplo de una mala decisión, pues, vea, porque aquí todas son bien certeras con el hombre. ¿Me entiende? O otro va, ay, yo no sé, el Señor, ¿cómo me tiene aquí en Estados Unidos? Si usted quiso venir, norte quería, hoy de ese norte. Y no es usted el desesperado, pues, a venir a recoger dinero en las calles. Hoy aguántela. ¿Verdad? Que usted quería sembrar un par de árboles, porque solo aquí nacen árboles de viete y de hacién. En hebreo dice, hoy zóquela. Sukar. Pues sí, vemos este hombre arrogante. Ahora, porque yo veo cómo también se dirige mal contra Dios y menosprecia al profeta. Por eso, cuando Joram va a consultar a Eliseo, le dice, anda, anda a tus dioses. Anda, pues, anda a consultar a los dioses de tu padre. ¿Verdad? Como que, como que usted, pues, me diga que soy su pastor y dime en otra iglesia. Chivo, babos. O sea, no funciona. Dios es un Dios de orden. A veces mi esposa me critica, porque yo siento que, lo digo de manera, bueno, espero que así sea, que sea coherente lo que yo digo. Porque yo siento que mi llamado es por vocación. Entonces, en la vocación, yo pienso que no necesariamente, yo soy pastor de la iglesia del Señor. Y significa que hay otras ovejas de otras iglesias locales, pero, y si yo les puedo dar un buen consejo, yo los recibo. Hay gente que no. Le dicen, vaya y busque su pastor. Nosotros, incluso cuando alguien se muere y tenemos el tiempo, nosotros vamos. Y aunque no sean cristianos, mejor si no son cristianos, porque hay más almas. Toda vez y cuando tengamos el tiempo. Entonces, bien serio, como que aquí algunos están visitando otras iglesias, hermano. Entonces, mire, el menosprecio a Eliseo, el menosprecio. Estaba viendo de menos. Hermano, nunca vea de menos a la gente. Yo vivo esto con la juventud, ¿verdad? Que creen que ya por los años que tienen se comen el mundo y acaban de nacer estos mocosos. No han vivido nada. Y creen, pues, así, a nivel de todo me pasa, a nivel de ovejas, servidores, líderes, estudiantes del Colegio de Teología que con tres materias creen que ya son pastores ungidos. Sí, es bien peligroso el envanecimiento. Bien peligroso. Yo no sé si un día esto le estaba compartiendo que todos los días, hermano, yo le digo, Señor, revísteme de la humildad necesaria. Que esta vida necesita humildad. Para que no el hombre, para que Dios te abra puertas. Siempre, Señor, regálame una buena sonrisa al que le caigo mal. Buenos días, don Chete. El viejo pastor, buenos días. No, 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 no descontrolarme. Entonces, mire, veamos ahora qué vemos acá, hermanos. Primero, yo veo el Joram se une con el rey de Judá, que es Josafat, y otro que parece ser estaba al servicio de Josafat, el rey de Judá, que es el rey de Edom. Iban tres reyes. Pero qué casualidad que cuando tenía un problema, porque los edomitas se rebelan contra el rey de Israel. Porque esto es, este es en sí toda la trama de que Joram quisiera ir a la pelea. El rey de los Moabitas, le daban a ellos cien mil ovejas y cien mil carneros. Y dice, sus vellones, o sea, no solo le mandaban, ¿ya se ha fijado que a las ovejas le quitan la lana? Entonces, lo mandaban todo rasurado, pero también le mandaban toda esa lana. No solamente el puro cuero, sino que también le mandaban a la lana. Eran cien mil ovejas y cien mil carneros. Y cuando este rey Joram toma el poder, dejan de dar y se rebelan. Entonces, viene Joram, ¿me está comprendiendo, hermano? Y hace alianza con Josafat y con el rey de Edom. Entonces, ¿pero qué hubiese pasado si no hubiese, se le hubiese revelado los mohavitas? No hubiese habido alianza. O sea, que ahí, hermano, será una alianza circunstancial. Viera su herida que usted me cae tan bien como usted no hay otra, fíjese. Ay, qué linda. Mire, y entonces, y cree que me presta quinientos dólares. Ya decía yo que este yerno no era por gusto esas palabras. Si siempre me ha llamado de tarántula y que no sé qué para arriba. Alianza es a conveniencia. Mire, mire el versículo cinco y siete del capítulo tres. Pero muerto Acab, el rey Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y aquí viene aquel que siempre está dispuesto a apoyar aquel que ni siquiera se acuerda. Porque hay gente, hermano, que usted no tiene relación, bueno, no sé si le pasa a usted que vive aquí en Estados Unidos y que de repente le manda un su mensaje por allá a un fulano. ¿Y qué tal? ¿Y cómo estás? ¿Y qué me alegra? Pero y más tarde en decirle un par de cosas cuando fíjate que me da pena pero te voy a pedir un favor. Y si usted no contesta nada, a ver, y como no contesta le dice, pues sí, ¿no me vas a preguntar qué? ¿Usted ya sabe que son 100 pesos? Mira, fíjate que te iba a molestar. Y siempre hay gente dispuesta que por eso Dios las bendice. Porque siempre están prestos a ayudar. En la iglesia hay ese tipo de hermanos que tienen el don de servicio. Miren, pueden tener un día bien trabajado o algo pero si alguien necesita algo ahí están y le ayudan. Hay otro que se hace en los locos. ¿Ven que se hace la par subida? Ese se hace loco. Usted es que le queda el carro y no tiene el don de servicio. Ahí le dice, ay, voy a orar para que no le agarre mucho el frío adentro del carro. El don de servicio no. Se queda con usted hasta que llega la grúa y lo va a dejar y ese tiene el don de servicio que no importa, está ayudando y hay gente que se aprovecha de los que tienen el don de servicio porque piensa que choleros tiene pero sigamos hermano miren, entonces la iglesia siempre está uno dispuesto. Josafat miren y dos veces le dijo vamos no es mi guerra no es mi problema pero yo te voy a apoyar. Ahora pero esa alianza insisto fue circunstancial hermano en la vida no busques amistades circunstanciales busca verdaderos amigos y una amistad se cultiva una amistad se es leal una amistad existe el respeto y tantas cosas verdad. Ahora pero vemos en el versículo 8 mire dice y dijo le dice Josafat ¿por qué camino iremos? porque estamos hablando hermanos que los moabitas quedaban a un costado al oeste del mal muerto porque los moabitas provienen de la descendencia de Lot se acuerda cuando las hijas se casan los amonitas y moabitas entonces le dice ¿por qué camino vamos a ir? entonces dice Joram respondió por el camino del desierto de Edom Edom que da al sur fronterizo con Judá toda esa geografía usted ya se la puede si usted ya sabe todo lo que es el mapa de Israel pues amén ahí a la par de Cujucuyo ahí a la vuelta ahí a la vuelta entonces le dice ¿por qué camino? y él le dice ahora a mí lo que me llama la atención es o sea vuelvo e insisto ¿verdad? ¿dónde en el rey Joram para esta guerra aparece la consulta de Dios no él quiere bajo sus estrategias y bajo los números humanos y no debe de ser así o al menos nosotros antes de cualquier estrategia está la voluntad de Dios está la voluntad de Dios en todo se lo quisiera decir al pastor Pablo Méndez si primero Dios abrimos una obra no son las estrategias es la voluntad de Dios para que lo respalde y así los demás estudiantes que quieren establecer una obra porque así funciona nosotros aquí no estamos porque vimos y si fue una estrategia de esto esto no fue el tabernáculo de Hollywood nunca nació bajo una estrategia sino simplemente Dios pone en mi corazón que abramos otra iglesia el tabernáculo de Los Ángeles estaba en Inglibu y dije yo si ellos están en el sur vámonos para el norte y así venimos a parar acá y nunca anduvimos haciendo proselitismo llamando a otra gente donde se congregaban el que ha venido y está es parte de nuestra iglesia el Espíritu Santo lo ha convencido de quedarse aquí ven gloria a Dios y así es como funciona y así es como Dios respalde y prospera el ministerio esto no es no crea que ah no porque yo tengo tantos años con el Señor no vale nada la experiencia con el Señor no vale nada tu economía no vale absolutamente nada tus amistades o sea esto es simple simple y sencillamente Dios sabe cómo hacer esto por eso vemos aquí si ellos están poniendo la introducción las estrategias de hombres sin consulta a Dios allá los hermanos de proyección están poniendo eso entonces pongan el 2 no se me queden hagan bien las cosas pues si hermano la estrategia de Dios primero vemos las alianzas circunstanciales 2 las estrategias de hombres sin consultarle a Dios ya les iba a reclamar otra vez pero ya lo pusieron yo creo que es su nieto hermana evangelina es su nieto a mí me lo regaña después del culto a mi hijo no lo toca dije la mamá son bromas entonces mire las estrategias esas alianzas no hermano como usted que quiera usted está soltera mira vos niña no tienes un tu amigo para que me lo presentes no es así deje que ese príncipe Dios se lo ponga en el camino amén porque si usted busca personas según sus estrategias ese príncipe después se convierte en un ogro yo sé que algunas hermanos dicen amén porque quieren cuidar su mala experiencia pero es cierto por favor siempre a muchos nos ha costado caro el movernos de un lugar el cambiar de trabajo el no consultarle por cambiar de vehículo cualquier cosa Dios no nos ha prosperado eso porque no le consultamos a Dios porque según nuestras estrategias así estaba este rey donde estaba Dios entonces mire viene con la alianza y viene y nos vamos a ir por aquí entonces mire el versículo nueve y diez salieron pues el rey de Israel el rey de Judá y el rey de Edom aquí van los tres reyes y como anduvieron rodeando el desierto ¿cuántos días? siete días ¿qué pasó? les faltó agua para el desierto no calcularon bien amén no calcularon bien ¿cuántos aquí tienen deudas innecesarias porque no calcularon bien? ¿qué le dejó el diciembre hermano? me dejó una burra ¿verdad? una yegua blanca y una gran deuda no una buena suegra una gran deuda no sé cuántos son bien compulsivos para comprar y dicen por fe por fe no hermano así no va a haber usted bendiciones claras que promete Dios en su vida tiene que ser ordenado y yo quiero pedirle por favor si usted es cristiano sea responsable y si adquirió una deuda en el pasado páguela no sea sinvergüenza hombre ay en Cristo soy nueva criatura las cosas viejas y las deudas pasaron páguelas si se vino de su país y a la señora de la tienda le quedó debiendo 30 dólares mande el giro y páguela no sea irresponsable hombre si usted le debe el acurazado por favor pague es que me sacan de onda algunos pues si mire mire el versículo 9 y 10 verdad aquí viene este problema de ellos salieron pues el rey de Israel el rey de Judá y el rey de Edón como anduvieron rodeando por 7 días le faltó agua y para las bestias 10 entonces el rey de Israel dijo es mi culpa yo la regué no teníamos que haber venido por aquí no dijo eso ah que ha llamado Jehová estos tres reyes para entregarnos en las manos de los moabitas ah vaya hoy resulta que tu derrota es culpa de Dios eso fue lo que estaba diciendo el rey le estaba echando la culpa a Dios Dios nunca en nuestra vida va a tener la culpa por más que usted quiera justificar algo Dios nunca tiene culpa nunca tiene culpa siempre va a haber un culpable terrenal humano pero Dios nunca tiene culpa nunca este hombre culpando a Dios o sea que atrevimiento hermano porque para mí que palabras que poca sensatez porque hay gente que es poca sensata y usted tiene hijos sensatos se lo voy a decir porque otra vez porque como que este hermano no es para nadie va tiene hijos sensatos y si los tiene gracias a Dios hermano salieron a usted amén y ya vas con otro novio mamá acordate y vos acordate mira estudia mamá yo quisiera que me mostras tus exámenes de primaria cuando te aplazaron porque no podías leer si mira aquí viene y culpa a Dios entonces algunos tienen la fea costumbre de culpar a Dios de sus malas decisiones algunos tienen la fea costumbre de culpar a Dios de sus malas decisiones una vez tuve una consejería una jovencita que salió embarazada le digo mira pues bueno hoy ya vino la criaturita me dijo estoy embarazada por culpa de Dios me dijo y Dios donde tiene culpa es que si no hubiese querido no hubiera querido yo embarazada me dijo o sea si me está comprendiendo esto así hay muchos ahí este módulo señor cuantos hay dice que tres y de aquí todos dicen por ahí mire entonces hermano vea vamos a seguir entonces algunos Dios siempre usa a alguien para que le busquemos y le consultemos mire versículo 11 y 12 más Josafat dijo fíjese Josafat es del reino del sur Joram del reino del norte vamos bien ahí entonces Josafat dijo no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él y su siervo y uno de sus siervos le dijo al rey de Israel respondió dijo aquí está Eliseo hermanos hay veces le voy a explicar esto que nos pasa a nosotros los pastores cuando una oveja quiere hacer su voluntad no crea que a uno le consulta amén no crea y ustedes tienen la bendición de tener un pastor a tiempo completo y solo está que llamemos y mire hacemos el tiempo porque hay gente pastores que no pueden pero cuando usted quiere hacer su voluntad no crea que voy a amar al profeta Edwin a ver a ver que dice yo siempre lo pongo en la figura de nuestros hijos su hijo está cambiando su hijo o su hija su estado hormonal es diferente la presión de grupo allá afuera 12 13 14 15 16 años ya practican el sexo libre gracias a Dios sus hijos no pero Chepistín allá anda que es inconverso y está cortejándola y le dice y como el hombre llega hasta donde la mujer se lo permite y está esa famosa palabra Juanita dígame amor y usted me quiere claro José Alberto todavía lo duda que no ve que hasta andamos de escondida de mis papás y mire es que yo le quería decir pues si yo le admiro que usted canta en el ministerio de la iglesia que usted sirve ahí en acomodación que usted da clase en escuela bíblica o sea de esas mujeres siempre he orado yo pero yo no me congrego ni he aceptado a Cristo y quería ver pues si si usted me da la previta de amor si le voy a hacer un pastel no no a tanta la previta de amor es que usted me demuestre y nos comamos el pastel y después hagamos la boda mensaje subliminal hermano entonces el joven le pide tener relaciones sexuales y entonces ella dice no dice no de un solo no sino que a quien le pregunto le pregunto a mi papá me va a pegar una gran penqueada le pregunto a mi mamá me va a decir que ya no ande con chepe y a mi me gusta el hombre le digo al pastor me va a decir que ese hombre es del diablo pues ese demonio está bien rico entonces a quien le consulto pues le voy a consultar a mi amiga a mi amiga la que tiene un doctorado en experiencias emocionales y entonces y como yo soy del Salvador de San Miguel le hablo con acento migueleño y bojón que decís mi hermano fíjese que usted teniendo la palabra el estilo de vida un pastor una iglesia usted me informa al hoyo donde se metió pudiendo evitarle yo o usándome Dios porque no crea que yo me la sé todas yo lo único que me voy es a la palabra de Dios y después no se lamente pero cuando usted no quiere hacerla cuando usted quiere hacer su voluntad usted no le consulta a sus papás usted no le consulta a sus hijos hermano aunque no lo crea en ocasiones los hijos siempre le van a decir algo certero a su vida siempre búsquelo si va a ver pero cuando usted no quiere hacer su voluntad usted no le consulta a nadie y después el que se ve en problemas es usted y claro hermano estamos ahí para ayudarle sí pero la idea es que aprenden esta vida que mejore esa parte bien serio me quedan viendo chifame no me importa mira el versículo 11 y 12 más Josafat dijo no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él y uno de los siervos ahora vemos esto que le digo no era casualidad yo me imagino que el Espíritu Santo le dijo a Eliseo andate por allá por el río por el mar muerto porque allá van a andar a Josafat allá van a andar Joram y te van a consultar y él andaba por ahí no era casualidad no era casualidad pero vino él hermanos y Dios siempre usa a alguien para que busquemos y consultemos Dios siempre quiere usar a alguien pero allá usted si quiere tener la humildad para reconocer que Dios quiere hablar a su vida o quiere usar a los instrumentos porque después vemos que este rey no crea que fue la gran cosa para vamos a ir pues vos para quitarte las ganas Josafat entonces vemos ahí que podemos aprender mire yo lo veo bien serio démosle un fuerte aplauso al señor mejor que podemos aprender si ya metámonos hermanos que podemos aprender vámonos al desarrollo ya jovencitos que podemos aprender de la victoria que Dios le dio a Joram para de ser a pesar de ser un mal rey que podemos aprender que son las cosas buenas que podemos aprender de esto mire primero hermanos el rey Joram tuvo que pasar por la confrontación de buscar a Dios como alternativa hermanos no busque a Dios como una alternativa búsquelo como una prioridad en su vida que le quiero decir que no solo busquemos a Dios cuando estemos en circunstancias difíciles no hermano mire ve el versículo 313 porque quiero explicarle hermano y usted como va a mejorar si no se le hace ver sus errores amén la vida si es tanto secular y espiritual usted nunca va a pasar de lo mismo si no mejora o perfecciona sus debilidades o deficiencias deme un amén cuántos padecemos somos mecha corta deme un amén hermanas cuántas cuántas son pura pólvora oiga está hablando lengua está por ahí una hermana mire es mexicana si si usted no se pone en las manos del Espíritu Santo y usted usted analiza y dice bueno y yo de donde patojeo por ejemplo hay hombres que tienen problemas con el dinero ni un amén mire todos bien administradores ¿verdad? si otros tienen la fea costumbre de mentir para todo ocultar entonces ¿cómo va a mejorar usted? primero hermanos el primer paso reconocer y aceptar ese es el punto de partida para todo pero si usted no acepta y siempre justifica usted no va a pasar de lo mismo usted nunca va a ser nunca va a mejorar en su vida usted va a pasar aquí 20 años en la iglesia y siempre la misma persona y quiere que le diga algo tristemente como algunos que yo conozco como Urquilla yo no he dicho Salvador Ulises Urquiz yo no he dicho Ulises hermano usted el que lo está revelando entonces él tuvo que pasar por la confrontación ahora hermano mire cuando Dios nos confronta no es para hacernos daño no se confunda amén no desmude su rostro cuando Dios lo confronta tenga la humildad de aceptar y reconocer para mejorar hombre esa es la filosofía de la vida y especialmente en el cristianismo le diga que usted por ejemplo si usted me da la confianza verdad si usted un día me acerca y me dice pastor mire y usted analizándome así en que cree que necesito mejorar y yo le voy a decir no te dejes pegar tanto de la señora amén bueno entonces mire número uno que podemos aprender de la victoria que Dios le dio a Joram por medio de le dio a que Dios le dio a Joram a pesar de ser un mal rey porque le dio la victoria pero no fue por él eso fue por el pueblo de Israel y porque estaba el profeta Eliseo pero por el rey no entonces tuvo que pasar por la confrontación de buscar a Dios como alternativa ok le dijo está bien yo te voy a la victoria pero te voy a enseñar esto te voy a señalar esto tú me buscas solo como una alternativa en segundo lugar mire el versículo 14 Eliseo dijo vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy que si no tuviese respeto al rostro de Josafat rey de Judá no te mirara a ti ni te viera imagínense cómo estaba la relación de el gran profeta Eliseo con el rey Joram estaba distante hermano estaba distante no había una buena relación entonces mire al rey Joram hermanos no se le dio respeto por su altivez y su mala comunión con Dios porque el rey Joram era un gran altivo y el altivo hermano quien es aquel que cree que nunca necesita de nadie ese es el altivo la vida te va a enseñar con el tiempo que hasta un día hasta un vaso de agua vas a necesitar que alguien te dé por eso siembre cuando usted siembra no espere la cosecha de la persona que usted siembra puede ser que sea de otro mi esposa me dice fíjate que yo siempre oro porque el día que yo falte estés rodeado de personas que te quieran ya me dio la bal que me vuelva a casar ya ve ya ve que te quieran igual que yo que te cuiden igual que yo y habla en plural ya ve esa es una buena esposa mira hermano la vida hay pastor mire y en las iglesias cristianas hay gente orgullosa le voy a explicar unos hay hay ovejitas que son bien orgullosos y tal vez se les dice algo pues me voy de la iglesia y hay muchas iglesias es cierto pero te vas no porque Dios te quiera mover es tu orgullo es tu soberbia y es algo que toda la vida Dios te lo va a señalar estés en cualquier iglesia otra cosa pues yo digo la soberbia porque es la primera que me ocurre con la cara que usted tiene ahora en la noche pero puede ser otra cosa piense que que se le señale algo o sea siempre entonces se le dio no se le dio el respeto por su altivez y su mala comunión con Dios porque le dije porque el camino donde se fue él lo eligió no lo eligió Dios bueno ni siquiera le había consultado al profeta pues entonces en tercer lugar hermanos mire ya aquí ya va cambiando la cosa ya vamos a dejar un rato de paz a Joram no usted usted no es hermano estamos hablando de Joram amén te voy hablando del rey Joram o usted se llama Joram entonces porque se pica pues sigamos mire el versículo 3 el versículo 15 por favor mas ahora traerme un tañedor un tañedor es aquel que tocaba el arpa como que yo le diga tragame un guitarrista y viene César no dije un guitarrista vaya hermano amén no perdón perdón o sea traiga a mí un cantante y viene Ulises dije un cantante entonces y el tañedor era aquel son bromas hermanos ya van a decir los hermanos que las traigo con ellos no ustedes son bellos hermanos un tañedor era aquel que tocaba el arpa entonces en el antiguo testamento era una diga costumbre la costumbre no es ley era que por eso hay que tener mucho cuidado en que usted quiera practicar cosas que no van a funcionar oyen la gracia entonces agarraban el instrumento tocaban y el profeta bueno aquellos que son músicos saben que la música relaja el lenguaje del alma entonces tocaba tocaba el tañedor entonces el profeta Dios le ponía el sentir pues por eso manda a traer a un tañedor y dice en el versículo 15 más ahora trae un tañedor y mientras el tañedor tocaba la mano de Jehová vino sobre el deseo entonces ahí vamos a sacar un punto muy importante Dios siempre ministra y habla con un buen adorador amén hermanito las alabanzas no son para darle tiempo a los que por ave motivo vienen tarde hermanito usted en el mundo era bueno para cantarla de Vicente Fernández usted era bueno para cantar la salsa la de chile verde la de tomate bien las cantaba y todavía ahora que es cristiano anda música mundana y porque no canta a Dios ¿cuándo va a sentir usted esa comunión perfecta? si ni siquiera es capaz de alabar al Rey porque de la abundancia del corazón habla la boca entonces note hermano que hay muchas cosas hay hermanito ¿verdad? aquí hay una cultura del par que vienen entran después porque no le gustan los asientos de adelante no voy a entrar después cuando ya esté algo llenito y las alabancitas hay despuesito y según vos ¿verdad? venís ya a caer y ya Dios con la predicación te va a hablar y como te va a hablar muy buen sermón podés escuchar y si no tenés un buen corazón para recibirlo si no miras Judas ni con el maestro de maestros aprendí ese topado vea que importante es en serio me quedan viendo los que no cantan pero ya lo dije Dios siempre ministra oye bien ministra porque le soy honesto hoy en la oración que hicimos le dije yo le pedí a Dios Señor ayuda a aquel que trae una gran ansiedad o anda una gran ansiedad en su vida una gran carga Espíritu Santo que la logre poner en las manos de Dios y decir voy a descansar en el Señor yo ya no quiero estar sufriendo con eso yo quiero paz en mi corazón hombre porque puede hacer que su problema sea de de tres años se va a morir hermano no va a llegar esos tres años se va se va a dañar con tanto medicamento o sea no sé que le va si usted no duerme porque hermano si usted no duerme por su problema y ahí va a clareo a usted le va a dar un infarto y o sea y no es que Dios lo llamó a su presencia usted se adelantó y su adoración ¿dónde está? o sea por eso oramos hermano créanmelo todo esto que ve esta liturgia va a orar hermano para que Dios ministre su corazón para que Dios lo toque para que usted sienta la presencia de Dios en su vida pero es importante ser adorador mire lo primero que pidió pidió Eliseo a un tañedor y luego dice la mano de Jehová vino sobre Eliseo entonces pasemos al segundo al cuarto punto 16 y 17 quien dijo así ha dicho Jehová acceden este valle muchos estanques recuerde que había falta de agua ¿verdad? empezaron a abrir los hoyos porque Jehová ha dicho así no veréis viento ni veréis lluvia pero este valle será lleno de agua recuerde hermano que los milagros o sea para que sea un milagro es la intervención de Dios en algo que irrumpe las leyes naturales y la lógica del hombre ¿amén? ese es el milagro que un milagro irrumpe Dios o sea no hay lluvia está en un desierto no va a haber viento de señal de lluvia y amanecieron esos estanques llenos de agua así como cuando Jesús le llevaron agua y la convirtió en vino ese es un milagro que usted vaya saliendo ¿de qué? de un lugar de comer y se encuentra un contratista y le dice mira vos me caes bien ¿tenes trabajo? no contratado algo que no tiene lógica ¿a ver? una redada que usted le pida en su ID usted enseña a la del MacArthur y le digan pase para allá señor Sirisen gracias gracias no tiene lógica porque ellos están entrenados para con solo tocar identifican si eso es falso o es verdadero si quieren hermanitas que les den un curso allá en la policía para que solo le toquen la mano al hombre y ya saben si es verdadero o es falso amén para que ya no se las enganchen entonces mire ok ¿qué vieron ellos? el reto fue abrir las zanjas ¿verdad? esas fueron las indicaciones del liceo porque hermano en la fe para que Dios se manifieste en tu vida hay dos cosas que tienen que ir de la mano amar a Dios y ser obediente no puede uno sin ir a la par del otro tú no puedes decir que amas a Dios y no obedeces no puedes obedecer si no amas a Dios son dos cosas que van a la par entonces en este caso viene el liceo y le dice no veréis viento ni veréis lluvia pero este valle será lleno de agua la palabra de esperanza que uno necesita ¿qué le decimos nosotros? no se mueve hermano no se rinda hombre no se enrede espérese la última palabra la tiene Dios hombre pero pero usted mira vas a creer que fui un del pastor a pedirle un consejo dijo que iba a orar por mí vas a creer mas no sabe que Dios tiene o le está probando su humildad o su obediencia porque en este caso ok entonces el obrar de Dios requiere actos de fe y de obediencia porque sin fe es imposible agradar a Dios entonces usted quiere que Dios obre en su vida usted necesita fe y está haciendo lo correcto está viniendo a los bienes de milagro está viniendo los domingos está leyendo su biblia en su casa está orando de alguna manera la fe viene por él por el oír ¿verdad? ok hermano pero en lo que usted lee en lo que usted ora Dios le da ciertos mandatos Dios le pide algo o solo a mi me pasa o solo a mi me dice entregame a la Sofía las hermanas se ríen pero ustedes tienen su chepe trompo también este señor de los cielos como que se llama hermano como es el nombre del señor de los cielos alguien por casualidad lo ha visto saber verdad yo ni se como se llama el hombre bueno pero entonces usted sabrá que es lo que le está pidiendo Dios a su vida entonces veamos y por último porque los veo los veo bien bonitos a todos mire versículos 18 y 9 y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová mire que le dijo el liceo si esto es fácil hombre diga fácil si esto es fácil hombre hermano que dice el señor hay algo imposible para Dios si es fácil pero tenemos que estar en la sintonía correcta con Dios y tenemos que tener un corazón correcto para Dios el día que tengas un corazón correcto para Dios se van a abrir las ventanas de los cielos y te va a bendecir hasta que sobre y abunde que bonito aplaudió hermano y así como aplaude de su salario diezma si lo que es correcto lo que es de Dios o sea el día que ame y obedezca ya están viendo serios pero no me importa dice mire y esto es cosa lejera en los ojos de Jehová entregará también a los moabitas en vuestras manos victoria diga victoria no quiere victoria hermano yo si no quiere salir victorioso yo si pero tengo que tener un corazón como Dios quiere que lo tenga libre con humildad alejado de arrogancia este jamás creerme algo nunca me di mi cristianismo por los años que tengo hay un humorista en las redes sociales no sé como se llama pero sale cantando que le duele la cara de ser tan guapo denme un amén hombres ve hacia el espejo y diga soy feo soy feo mire pongámonos en serio hombre y destruiré toda la ciudad fortificada y toda vía hermosa talaréis todo buen árbol cegaréis todas las fuentes de las aguas y destruiréis con piedras toda tierra fértil ok después podemos contar la gran victoria que les dio pero hermanos en las manos de Dios toda batalla es fácil amén es que no va a pelear usted desde que Dios pelee es que no va a hablar usted desde que Dios toque los corazones pero en las manos de Dios toda batalla es fácil toda batalla solo que hay cosas que Dios dice no quiero todavía no es el tiempo pero para Dios todo es fácil amén llevamos 10 años hermano como iglesia hemos dado ya casi más de un millón y algo ya voy a sacar bien las cuentas cuánto hemos dado de renta en estos 10 años o sea ya pudiéramos dar para por lo menos comprar un terreno de un millón y algo de dólares pero no lo tenemos ¿verdad? y cuando vemos algunos lugares o algo no baja de un millón dos millones pero y que no tenemos al Dios dueño del oro y la plata solo que me resta mi inyectarle ¿verdad? al equipo de trabajo y sean fiel en lo poco hombre al equipo de liderazgo y sean fiel en lo poco a cada servidor hermanos no le robemos a Dios hombre si tenemos ministerio es porque Dios ha sido misericordioso pero para Dios no hay nada imposible pero igual y hoy nos acomodamos nuevamente ¿verdad? a mí me ha costado yo no sé qué tipo de mente tiene usted hermano pero yo cuando estudié en el seminario estudié la vida de Guillermo Carey que decía espera grandes cosas de Dios emprende grandes cosas para Dios hoy hablaba con mi hijo que andaba en un retiro de pastores que le estaban enseñando un seminario de no quedarse atrasados pues con tener un poco más de visión yo decía yo mira el año pasado nosotros invertimos como cerca de unos nueve mil diez mil dólares creo en equipo y vamos a invertir en los hermanos también porque necesitan capacitarse porque el equipo que tenemos es demasiado sofisticado y algunos hermanos de los que sirven ahí antes se tostaban entonces hay que arreglarlos por ejemplo el ministerio de música hermanos tienen un maestro de música o sea yo no por lo que él dice yo me he sentado en sus clases o sea lo que pasa es que tenemos que desempolvar un poco el orgullo la zona de la comodidad hay un montón de cosas dejar de pensar igual como siempre yo le digo al de media al líder esto fue hace tantos años hoy es otros tiempos pero tenemos que empezar pero mi punto es con el que quiero hablar así hermanos digo yo señor para ti no hay nada imposible y no quiero morirme sin antes realmente que tu pueblo tu iglesia tenga un lugar propio yo siempre hago la broma hermano yo quiero estar en ese día cuando cortemos el listón porque hay hermanos que no van a estar ahí ahí vamos a hacer mira el hermano César se hizo mormón mira y cantaba aquí mira y hay quien está ahí el Roberto no te acordas que tocaba el teclado ya Dios se lo llevó de su gloria ya está ya está yo quiero ser dejo que corte ahí si y mire pastor y yo le digo hermano cuantos años me calcula que tengo de ministerio productivo 10 años más de aquí a 5 yo tengo que empezar ya a preparar el futuro Josué y creo que va a ser una mujer ni un amén me gusta hermanas que sean sometidas que hay unas que andan en un espíritu y rebeldía y yo voy a ser la pastor su abuela sigamos mejor así que hermanos repasando ahí tiene los puntos miren que podemos aprender en primer lugar el rey tuvo que pasar por la confrontación si hace bien las cosas usted no va a pasar por la confrontación hombre número 2 no se le dio respeto por su altivez y su mala comunión con Dios la altivez te resta y te cierra puertas número 3 Dios siempre ministra y habla con un buen adorador amén la alabanza no es capricho del hombre es la ofrenda que yo traigo de mi corazón y en cuarto lugar el obrar de Dios requiere actos de fe y de obediencia y por último en las manos de Dios tu batalla y mi batalla es fácil el que tenga oídos para oír que oiga démosle un aplauso al Señor vamos a orar amantísimo Padre que estás en los cielos gracias le da amantísimo Padre amantísimo Padre